Angelito Corazón, que se ganó un lugar en el corazón de la gente Que nos hizo latir cada partido como nadie, hasta el infarto Que entregó el corazón en cada jugada, que endureció el corazón en las malas Lo abrió, abriendo defensas, como solo él sabe hacerlo Que nos tocó el de todos, luego de ganar la Conmebol Copa América Que siempre tuvo la acorazonada de que iba a meter un gol en la final del mundo Y que hoy nos rompe el corazón por despedirse de la selección argentina Pero que nos deja grabados a todos Que para levantar los brazos, no hay que bajarlos, nunca Gracias Fideo, de corazón